Tantas cosas que podríamos hablar. Una es que la selectividad de temas en política es una cosa recurrente. Hay veces en que usted habla de futuro y hay veces en que, sobre todo cuando habla de los adversarios, va al pasado. Y dice, por ejemplo, yo ayudé a Ricardo Lago y estamos hablando de una situación del pasado, ¿sí? del pasado. Y no me quede callado y no fui silencioso. O sea, si es que queremos hablar de silencio, y usted lo sabe perfectamente, Pablo, uno de los problemas que persigue a la derecha es los silencios. O sea, si es que hay algo que, si usted quiere, ese símbolo, pero inequívoco, de la situación política que se va una y otra y otra vez, son los silencios. Hay gente que ha... Sí, Fernando, si sea un debate... La mochila, no, 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 la mochila, no, 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 yo estoy hablando de otra cosa. Entonces, los silencios respecto de la dictadura, eso está dado. O sea, entiéndeme, no creo que a nadie se le vaya a descubrir, le vaya a abrir la cara cuando me está escuchando a mí o escuchándolo usted y diga, oye, no tenía idea que se habían quedado callados durante la dictadura. Por lo tanto, eso lo doy dado. No solamente se quedaron callados, participaron de eso. Mi punto tiene que ver con otro tipo de silencio. Pero, 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 Fernando, pero tú te das cuenta que tú, lo que estás haciendo es volvernos al pasado. Yo cuando puse los ejemplos es porque estoy hablando de los silencios de ahora. No estoy hablando de los silencios del pasado, pero me da lo mismo. Yo ya lo he dicho muchas veces, Fernando. ¿Sabes por qué yo actúo así? Porque yo tenía 14 años para el 11 de septiembre. ¿Y? 14 años. ¿Y? No soy parte de lo que ocurrió ahí. ¿Por qué? Y no quiero que vuelva a ocurrir más en mi país. Obvio. Y yo no hubiera sido para la Segunda Guerra Mundial y tengo que ir al respecto. Claro. Exactamente. Entonces, yo no fui parte de eso. Y si he tenido una preocupación como líder político, es preocuparme de por qué ocurrió eso. Y fíjate que si hay algo que todos coinciden. Estoy hablando de gente maravillosa en la concertación. Yo puedo decirte algo. Yo me considero amigo de mucha gente en la concertación. De mucha gente que hemos tratado de construir este país maravilloso. Lo hemos construido todos este país. Es un país que lo hemos hecho en el gobierno y en la oposición. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que dicen todos? Dicen, mira, lo que empezó a ocurrir es que empezó la consigna. Empezó, nos distanciamos. Se acabó la amistad cívica. Ya no nos escuchábamos. Y guardando toda proporción, es lo que siento que está ocurriendo. Perdimos esta capacidad de grandes acuerdos. Yo soy una persona que solo tengo la convicción que los países progresan cuando los políticos dejan de temer cuando coinciden. Los países progresan con grandes acuerdos, con grandes consensos. Por eso me refería a eso. Déjenme hacerle la pregunta. Está bien, está bien. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los silencios? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, yo la puedo hacer. Yo creo que si hay algo que tiene importancia es que algunas cosas del pasado valen en el presente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo reciente. Lorenz Goldberg no era gerente general hace siete años. No era gerente general de Sancosud. Había estado tres años en el gobierno, se había salido de ahí. Y sin embargo, una decisión de la Corte Suprema referida a un acto del pasado, lo retrotrae al presente y termina sin ser el candidato a presidencia. Por lo tanto, el pasado siempre está constantemente alimentando la situación del presente. Yo dije en Twitter cuando tú saliste nominado candidato de la UDI que había un espacio donde dejaron los amateurs de participar en política y llegaron los profesionales. Y yo creo que eso es verdad. Y creo que tienen un lugar los políticos profesionales y los partidos políticos los encuentro bastante más decentes de lo que hoy día está en el ambiente en general. Pero creo que tienes que responder del pasado. Por lo menos hoy día hay un candidato que representa a la UDI que supongo que habrá votado por el sí. Pero Fernando... Tú, perdón, te estoy haciendo la pregunta directa. ¿Votaste por el sí? Pero lógico. Pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Es que... Perdona, que no dice que está buscando, sino que es católico. Se representa mucho mejor la UDI. Es más idónea tu candidatura que la de Lorenz Goldberg. Es que yo lo que lamento es que con tu intervención, Fernando, con lo que te estimo, volvemos al pasado, volvemos a la división. Pero es que yo te quiero llevar al pasado. Esa es la forma. Entonces tú dices, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no nos dejan nunca discutir el futuro. Nunca. Y eso es lo que yo quiero lograr. Porque finalmente, esa historia de división de Chile, yo no me siento que tenga pero ninguna responsabilidad, Fernando. No quiero que se vuelva a repetir. Entonces, finalmente... ¿Cómo sabemos eso? No, pero, Fernando, se ve en la forma que uno ha actuado. Entonces, fíjate que cuando yo estoy planteando esta duda, tú dices, ¿cómo me liquido a este gallo y lo vuelvo al pasado? Porque esto no le conviene. ¿Te fijas? No, pero, Fernando, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Es que ya hemos pasado muchos años. ¿Te fijas? Entonces, al final, yo te voy a decir una cosa. Yo he trabajado y trabajo con mucha gente que votó que no. Esta es la sociedad chilena. ¿Tú crees que hay alguna familia en Chile que no haya gente que era odiada a Pinochet y que era pinochetista? Yo creo que es toda. No sé... Es toda. Fíjate que es toda la familia. Me estoy preguntando, Pablo. Lo que me estoy preguntando es por qué me está faltando la verdad. ¿Cómo? Lo que estoy preguntándome en estos momentos es por qué me está faltando la verdad. ¿A quién? ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿A mí? ¿En qué sentido, perdón? Dijiste que habías votado por el sí. Sí. No pudiste haber votado por el sí. Porque te inscribiste el año 89, no el 88. ¿Cómo? Perdona, hay una investigación que se dio a conocer. La conocí yo. Que se le pidió al CERVEL una serie de los candidatos decir exactamente cuándo había sido su primera inscripción electoral. ¿No? Y aparecen todos los candidatos. Y apareces tú, Pablo Longueira Montes, San Bernardo. Fecha de primera inscripción el 15 de junio de 1989. Por lo tanto, no pudiste haber votado sí para el 88. Y era secretario general de la U. Y mi pregunta sencilla tenía que ver... ¿Por qué no? Perdona, Fernando, perdóname. ¿Por qué no? ¿Qué sentías tú que no había que votar? No, Fernando, pero perdóname. Dime. Pero estoy sorprendido. Voy a... Me imagino. Yo también me sorprendí. ¿Te hemos hecho los papeles? Entendí tú. Sí, está bien. Fernando, no, no. Imagínate si hubiera dicho que no voté, iría que no voté. No recuerdo. No, mi pregunta es... No, Fernando, pero perdóname. La razón por la cual tuve la elección más importante de Pinochet, ¿tú decidiste no votar por él? ¿Había alguna razón? ¿En una de esas es tu opinión? ¿En una de esas es tu opinión del pasado? ¿O no? Fernando. Mira, yo... Que lamento que el programa... Yo lo único que quería es hablar del futuro, la propuesta. Ok. Y me sale con una sorpresa que no voté en... Es que tú me dijiste que sí. Y ahora me confundiste si voté o no, porque la verdad es que hay una cosa que te quiero decir. No voy a mentir si voté o no voté. Por lo tanto, no me digas que estoy faltando la verdad. No, estoy diciendo... Por lo tanto... Te pregunté y me dijiste que sí, que había votado que sí. Era secretario general de la UDI en la elección más importante que tenía Pinochet en ese momento. Y tú, por alguna razón, que puede ser tu opinión del pasado, decidiste no participar de esa elección. Fernando. ¿Mi pregunta es por qué? Dame cuánto tienes propiedad para ver... ¿Usted cree que hay un error? ¿Usted cree que hay un error? ¿Usted cree que hay un error? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de un error? Por eso estoy diciendo, Fernando, que estamos frente a un error. No recuerdo no haber votado ese día, pero he hecho un punto... Es que quizás... Mi único punto es que quizás es tu opinión. Quizás tú tenías problemas de conciencia de votar por algo en lo que estabas de desacuerdo. Fernando. ¿Saben? Yo al revés. Yo creo... Voy a decir algo que tal vez es la primera vez que lo digo. Yo creo que... Yo siempre tuve la convicción, lo dije, de que no se iba a ganar. Y yo creo que fue bueno para Chile. Lo he dicho en algunas ocasiones. Lo dije antes. Yo creo que el plebiscito fue un mecanismo que nos permitió reencontrarnos. Y yo siempre tuve la convicción que no se iba a ganar. En la UDI lo sabían. Entonces, al final, fue bueno el acto. Fue un término de un gobierno militar que terminó diferente a muchos otros gobiernos militares de la región. Porque es muy fácil... Sin duda. Solamente referiste a esto, pues, Fernando, desconociendo todo lo que ocurrió. Entonces, la polarización, la división. Aquí hubo mucho odio. Entonces, yo lo único que he querido en mi país, no teniendo... No tengo, Fernando. Yo no vengo de una familia política. Yo no conocí el ambiente político. A mí, imagínate, yo no tuve un cargo en el gobierno militar. Hay muchas partes que dicen, no, estuve en Charo Chacarilla. Yo jamás estuve en Chacarilla. Yo era una persona joven que podía ser como esos que no estaban ni ahí. No tenía un entorno político. No conocí nunca político. No, no. Entonces, no siento. Pero abracé el servicio público, finalmente. Y en el abrazo del servicio público, me volqué al mundo de las poblaciones. Me volqué al mundo de la pobreza. Me convocó a construir un partido de derecha, comprometido en un mundo popular. Y eso fue mi vida hoy día. Son 30 años que conocí los campamentos de Chile. He sido un privilegiado en eso. Y esa generación que nació en la pobreza, en los campamentos, hoy día es una generación de clase media en Chile. Y este es el cambio que tiene Chile. Maravilloso. Hoy día tenemos hijos de pescadores en las universidades. Tenemos los hijos de los taxistas. Tenemos los hijos de todos los oficios. Yo hago clases en FOCAP. Cada vez que llegaban las chicas a clases, les decía, Chequilla, ¿por qué están aquí? Más de la mitad tenían que ayudar porque tenían los hijos en la educación superior. Este es el país que hemos construido todo. Y esto es lo que yo no quiero. Entonces, volvemos al PACAP para ganar. Volvemos. Fernando, perdóname. Yo tengo íntimos amigos. Por ejemplo, Lucho Hermosilla, que tú lo conoces. Votó por el no. Fue el abogado al abogado. Y también del Jaime Guzmán. Haremos gobierno con gente que estuvo en el sí, que estuvo en el no. Hace mucho rato. Nosotros actualmente en el gobierno hay mucha gente que votó que no. Entonces, seguimos a clases o de atrás. ¿Para qué quieres convertir y volver atrás y volver atrás? ¿Te lo puedo contestar? No, Fernando. Pero espérate. Porque ya veo que Fernando le haces. Tiene razón que tiene que preguntar. No, está bien, Fernando. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que esto es lo que yo creo que tenemos que discutir. El futuro. ¿Quiénes lo están construyendo? Y el futuro tiene amenazas. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Estoy totalmente... Hay amenazas. Entonces, finalmente, lo que yo quiero es liderar, porque se ha hecho un gran gobierno. Creo que lo mejor para Chile. Quiero ser el continuador de lo que ha hecho el presidente Piñera. Así de claro. Y quiero recorrer Chile diciéndole, cuidemos el país. Hemos hecho grandes avances. Hemos hecho un crecimiento económico en incursión. Gracias. Gracias.